Este conductor es agricultor y vendedor de su recolecta. Vecino de Santa Ingracia de Jaca, con su coche asciende por la carretera del puerto de Portalet en dirección a uno de los restaurantes más altos de la península ibérica. Avanza hacia el bidoc de Formigal. En plena temporada de recogida, sus dueños le demandan semanalmente partidas de trufas negras. Uno de los escasos productos alimenticios capaz de condensar el sabor de la montaña pirenaica. Buenos días. Buenos días, Chimac. Bonito lugar este para saludarnos y para felicitarnos. El 2019. Igualmente. Feliz año. Gracias. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? ¿En qué lugar estamos? Estamos ahora mismo en la urbanización Formigal, a 1.500 metros de altitud. En la cabecera del Valle de Tena.